¿Cuál es el valor de x de la ecuación? 0.5x más 2.5 es igual a 5. Multiplicamos por 10 a toda la ecuación, de este modo nos queda 5x más 25 es igual a 50. Luego tenemos 5x que es igual a 50, 25 pasa al otro lado pero con signo negativo, por lo tanto nos queda 5x que es igual a 50 menos 25 que es 25. Despejando x tenemos x es igual a 25, 5 pasa al otro lado a dividir, por lo tanto el valor de x es igual a 25 entre 5 que es 5. Marcamos alternativa C. ¿Cuál es el valor de x de la ecuación? 8 elevado al exponente 5x menos 3 es igual a 64 elevado al exponente x más 3. Tenemos 8 elevado al exponente 5x menos 3 que es igual a 64 que lo expresamos como 8 elevado al cuadrado, y esto está elevado al exponente x más 3. Por lo tanto tenemos 8 elevado al exponente 5x menos 3 que es igual a 8, y multiplicamos los exponentes 2 por x que es 2x más 2 por 3 que es 6. Tenemos la misma base en ambos lados de la ecuación, por lo tanto para que se cumpla la igualdad los exponentes tienen que ser iguales, entonces tenemos 5x menos 3 que es igual a 2x más 6. De este modo nos queda 5x menos 2x es igual a 6 más 3, por lo tanto tenemos 5x menos 2x es 3x y esto es igual a 6 más 3 que es 9. Despejando x tenemos x es igual a 9, el 3 pasa a dividir, por lo tanto el valor de x es 3. Marcamos alternativa C. ¿Cuál es el valor de x de la ecuación? 2 quintos es igual a x por 100. Tenemos 2 quintos y esto es igual a x por 100 que lo podemos expresar como x sobre 100. Ahora multiplicamos por 100 a ambos lados de la ecuación, por lo tanto tenemos 100 por 2 que es 200 sobre 5 y esto es igual a x por 100 sobre 100 que es x. De este modo tenemos x que es igual a 200 sobre 5 que es 40. La respuesta sería literal C. ¿Cuál es el valor de x de la ecuación? La raíz cuadrada de 3x menos 6 es igual a 6. Queremos eliminar la raíz cuadrada, por lo tanto hay que elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto tenemos la raíz cuadrada de 3x menos 6 elevado al cuadrado es 3x menos 6 y esto es igual a 6 al cuadrado que es 36. De este modo tenemos 3x que es igual a 36 menos 6 pasa al otro lado pero con signo positivo. Por lo tanto nos queda 3x que es igual a 36 más 6 que es 42. Despejando x tenemos x es igual a 42, 3 se está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto tenemos x que es igual a 42 sobre 3 que es 14. La respuesta sería literal E.